¡Ping-pong! Bebé-ting ¡Hola, amigos! ¿Ah? Tiburón Bebé está buscando algo. ¿Qué estás buscando, Tiburón Bebé? ¡Ah! Tiburón Bebé está muy aburrido. Tiburón Bebé está buscando algo con que jugar. ¡Ah, mira! Estrellas de mar. Pero, ¿a dónde se van? ¡Sigámoslas! ¡Guau! ¡El mar está lleno de estrellas! ¡Es tan brillante y hermoso! ¿Ah? ¿Quieres un patrón de estrellas, Tiburón Bebé? Mmm... ¿Cómo le ponemos estrellas a Tiburón Bebé? ¡Guau! ¡Coloridas pinturas y lindas pegatinas! Con esto, podemos transformar a Tiburón Bebé. Primero, probamos esta pintura azul. ¡Ahora pongamos pegatinas de estrella! ¡Guau! ¡Qué brillante, Tiburón Bebé! ¡Eres el tiburón estrella más guapo del mar! ¡Guau! ¡Eres más brillante que las estrellas! ¿Qué es esa cosa rodando allí? ¡Sigámosla! ¡Guau! ¡Es un lindo mar de corazones! ¡Oh, Tiburón Bebé! ¿Quieres un patrón de corazones también? ¿Podemos transformarte otra vez? ¡Pintemos con rosa! ¡Y agreguemos pegatinas de corazones! ¡Guau! ¡Un tiburón corazón! ¡Eres adorable, Tiburón Bebé! ¡Tiburón, do, 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 corazón! ¡Tor, do, 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 tiburón, do, 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 corazón! ¡Guau! ¡Algo se está moviendo por allá! ¿Vamos para allá? ¡Guau! ¡Un mar lleno de nubes! ¡Parece que todos están descansando en las nubes! ¡Esta vez te pondremos un patrón de nubes! ¡Usemos celeste! ¿Qué tal si ponemos pegatinas de nubes? ¡Guau! ¡Un esponjoso tiburón nube! ¡Todo listo! ¡Oh! ¡Tiburón bebé es tan ligero como una nube! ¡Tiburón, do, 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 nube! ¡Oh! ¿Qué es esa cosa balanceando por allá? ¡Miremos más de cerca! ¡Guau! ¡Mira todas estas lindas flores! ¡Huele muy bien aquí bajo el mar! ¡Tiburón bebé! ¿Te ponemos un patrón de flores esta vez? ¡Vamos a pintarte de verde! ¡No te olvides de las pegatinas de flores! ¡Guau! ¡Tiburón flor está listo! ¡Mmm! ¡Hueles muy bien! ¡Oh no! ¡Las abejas creen que Tiburón bebé es una flor real! ¡Rápido! ¡Escondámonos por allá! Tiburón, tururú, turú, florecita, tururú, turú, tiburón, tururú, turú, florecita Tiburón estrella, tiburón corazón, tiburón nube, tiburón flor ¿Cuál es tu favorito, amigos? ¡Puedes escoger un patrón y transformar a Tiburón bebé de nuevo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!